La de Egan Bernal es la típica historia del colombiano hecho a pulso en medio de las dificultades, callado pero con espíritu indomable. Demostró de lo que es capaz y un equipo de Red Más Noticias recorrió los pasos de Egan Bernal en su natal Zipaquirá. Hace algunos años Egan Bernal ya era famoso en Zipaquirá por dos cosas. Era el chino del nombre raro y era la mismísima encarnación de un mártir por cuenta de sus decenas de heridas producto del ciclomontañismo. Yo creo que todas las caídas, todo lo que ha tenido que vivir él es para esto. O sea, lo hicieron más fuerte y lo hicieron más grande. En esta pista llamada a las salinas escribió la cuota inicial de la leyenda. Ustedes están en la escuela donde él se formó y por lo tanto ustedes tienen que luchar para ser unos grandes campeones también. Soñar, soñar con eso. Aquí Egan Bernal forjó su espíritu de hierro gracias a una familia que apoyó el sueño. Ya un entrenador que cerró los ojos y se lanzó sin paracaídas hacia la gloria, arropando a su muchacho. No sabría qué decirle, si al mirar, se lo queremos mucho. Se lo lloraron y fue un poquito duro. Los escépticos de hoy callan y sus amigos de siempre saben que nadie como Egan merece cosas buenas. Es el reflejo de muchos jóvenes acá en Zipaquirán. Hay mucha gente que tiene mucho talento acá y que no tiene la oportunidad. Gracias a Dios Egan tuvo la fortuna de tener un patrocinador que le ayudó a llegar hasta donde está. Un día cualquiera se le mide a dejar el ciclomontañismo. Pasó al ciclismo de ruta y ganó todo cuanto se le puso por delante. Incluso cuando le robaron la bici pocos días antes de una carrera clave. Nos tocó entre todos buscar material, la mamá vale ese plata, el papá. Nosotros miramos a los niños de la escuela que ya eran más avanzados. Uno tenía un manubrio, el otro tenía los frenos. Y armarle una bicicleta para poder participar en la copa. Corregan esa carrera incógnita con ese mismo espíritu indomable con que dictó cátedra en las narices de los más grandes del mundo. Una alegría muy inmensa hermano. Tengo sentimientos encontrados. Es una alegría muy grande. El cariño y el respaldo que profesa la gente por Egan Bernal se ve reflejadas en cosas como este mural. Que fue entregado hace apenas 14 o 15 días cuando nadie ni siquiera sospechaba que el hijo de esta tierra pudiera soñar siquiera con ganar el Tour de Francia. Esa ilusión que resume 35 años de espera del ciclismo colombiano está más viva que nunca. Por eso sus vecinos y sus amigos están con el alma en vilo, contando las horas para verlo en lo más alto del Olimpo. Y hasta piden que lo nombren como el nuevo Sipa, en honor al pionero de toda esta historia, Efraín Forero, el primer campeón de la querida Vuelta a Colombia. Que también lo denomináramos el nuevo indomable Sipa, porque como lo ha demostrado hoy en las montañas de Francia, es el más grande. Mientras tanto la alcaldía de Sipaquera tiene todo listo para vivir a plenitud el final feliz de un cuento de hadas. Vamos a tener pantallas gigantes aquí en la estación del tren para que toda la gente de la ciudad y de la región pueda apreciar lo que van a ser las dos últimas etapas del Tour de Francia. Y sus amigos de siempre saben que cuando regrese, campeón o no, Egan volverá igual, dispuesto a tomar gaseosa con roscón en la misma panadería de siempre. Total, él es una persona muy sencilla, él es de los que tú lo ves pasar y te saluda, te da un abrazo, te dice que más campeón, te regala una caramañola. Él es una persona muy sencilla.